La Sala de la Ciudad de México La Sala Rector Laustau del edificio de la Convalesoncia acogió el 26 de marzo la firma de un convenio de colaboración entre la Universidad de Murcia y la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Este acuerdo implica dar un carácter oficial al trabajo conjunto que ambas instituciones realizan desde hace años, como señaló en su intervención Juan Andreo, catedrático del Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de América de la Universidad de Murcia. Andreo manifestó que este evento sirve asimismo para conmemorar los bicentenarios de las independencias de los países latinoamericanos, un campo de estudio que forma parte de un proyecto desarrollado con universidades como la Pablo de Olavide, la Federal de Paraná o la misma Simón Bolívar, con la que se prevé ampliar esta colaboración. Generar otra serie de actividades de intercambio de profesorado, si es posible, de intercambio de alumnos y sobre todo también generar algún proyecto que ya tenemos en mente, en mente de estudio de la inmigración ecuatoriana, sobre todo, en caso muy concreto, la inmigración femenina murciana. Tras la firma del convenio, el rector de la Universidad Ecuatoriana, Enrique Ayala, destacó los fuertes vínculos que tienen con Murcia y expresó su deseo de estrechar aún más los lazos con Europa. Será un paso decisivo para las buenas relaciones entre la academia española en general, la academia europea, con las instituciones andinas y, en particular, la Universidad de Murcia con nuestra institución. Al acto asistió también el cónsul de Ecuador en Murcia, Patricio Garcés, quien afirmó que la colaboración contribuirá a un mayor conocimiento de la historia de su país en España. Además de tener la presencia física de miles de ecuatorianos en esta región, vamos a tener también la oportunidad de conocer del desarrollo del pensamiento y de otras actividades que se realizan en Ecuador y que con este convenio va a ser ampliado ese conocimiento y esa presencia ecuatoriana en Murcia. Por su parte, José Antonio Covacho, rector de la Universidad de Murcia, insistió en la importancia de la comunidad ecuatoriana en la región y en la que tendrá Latinoamérica en nuestro país en los próximos años. Además, subrayó la necesidad de desarrollar en el futuro un espacio de convergencia entre América y Europa. Durante el evento se llevó a cabo un intercambio de obsequios y libros y el rector de la Universidad Simón Bolívar invitó a Covacho a visitar el país andino. Judith Licea, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, recibió un homenaje en la Facultad de Comunicación y Documentación por sus 50 años de dedicación académica a la biblioteconomía en Latinoamérica. El decano del centro, José Vicente Rodríguez, entregó a la doctora una placa conmemorativa y señaló que este reconocimiento se suma a los que ya ha recibido en su país por su labor docente e investigadora. Licea agradeció esta distinción y resaltó la existencia de convenios de movilidad entre la universidad de la que procede y la de Murcia, a la que considera su segunda casa. Este año vienen dos, en unas dos semanas, vienen dos jóvenes en un programa de movilidad estudiantil de la UNAM con la Universidad de Murcia. Al evento, celebrado con anterioridad a la Junta de Facultad, asistió María Ángeles Esteban, vicerectora de Relaciones Internacionales y Comunicación, quien tuvo la oportunidad de conocer a la homenajeada en un viaje a México, donde comprobó las buenas relaciones existentes entre ambos países. Para nosotros fue muy agradable a la hora de estar organizando ese viaje ver la cantidad de relación que había con México en general, con México DF en particular. Y bueno, una de las más consolidadas era la vuestra, la que tenéis desde esta facultad. En el currículum de la doctora Licea figura la colaboración en la docencia del posgrado en técnicas y métodos actuales en comunicación y documentación de este centro. ¡Gracias! ¡Gracias!